En autopistas. En las autopistas y autovías, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Especialmente importante es que usted utilice sus espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. Cuando vaya a circular por una autopista, asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada, que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible, aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio. Verifique que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. Planifique su viaje. Sepa dónde va a entrar a la autopista y dónde la va a abandonar. No use la autopista si su vehículo no puede desarrollar una velocidad tal que no ponga en riesgo a los demás. Al tomar una autopista. Para ingresar a las autopistas, existe una pista especial llamada pista de aceleración. Usted debe permanecer en esta pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permita incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista tienen la prioridad. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que ésta se produzca. Use sus espejos y para asegurarse, corrobore volteando su cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Una vez que haya abandonado la pista de aceleración, permanezca en la pista de la derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto, antes de sobrepasar. En algunas autopistas, el peaje por utilizarlas no se paga de manera convencional, sino que existe un sistema de cobro electrónico. Así, la cuenta le llegará a su domicilio. Usted no debe ingresar a una pista en la que opere dicho sistema de peaje si su vehículo no cuenta con el dispositivo especial, Televía o con otro sistema complementario vigente.